Bueno, está en Nueva York, un dominicano que se ha fajado, que ha estado, no ha perdido la fe, la esperanza, la tenacidad en su carrera y que ha demostrado con su talento que sí se puede abrirse un espacio importante en la industria del cine en Estados Unidos. Manny Pérez con nosotros en el día de hoy, así que muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. Estás en un rol protagónico en una serie de Amazon. La noticia ha sido muy comentada en la República Dominicana. Se ha celebrado bastante en las plataformas digitales. Allí también vemos en la promoción que tiene un papel Serinés Toribio, también Dominicana. Pero Manny, quisiéramos que nos comente, que comparta con nosotros este nuevo viaje tuyo en la industria del cine, en una plataforma tan importante como Amazon. Antes que todo, a dar las gracias a usted, porque usted me ha dado un apoyo del comienzo, y eso para mí vale mucho. Siempre se lo dice a usted, usted es de los míos míos. Eso es recíproco. Usted es un hombre que ha demostrado muchísimo talento y por eso estamos aquí apoyándolo. Cuéntanos un poco de en qué consiste esta película, esta serie que ya se estrenó, Manny. Sí, no, la serie ya ahora mismo está corriendo, como dicen ellos, streaming vía Amazon Prime. Y también, para aquellos que no tienen Amazon, la pueden ver por tubi.tv.com, tubi.tv.com. Por ahí se puede ver también. Mire, ha sido una bendición grande hacer parte de esta serie. Esta serie se firmó hace un año atrás, un año y medio atrás. Es basada sobre unos libros del escritor Adam Dunn, donde él te da una realidad alternativa de la ciudad de Nueva York, donde los bancos, la economía, el gobierno, todo se va en bancarrota. Donde la policía ya no tiene fuerza en la calle, donde hay mucho crimen en la calle, donde la gente que está haciendo negocios son agentes que están negociando en lo que le llaman mercado negro, the black market. Y por ahí va el tema. Ahora, yo entro con el personaje de detective Sixto Santiago, un dominicano de Washington Heights, que es el único en lo que es la serie, que es un hombre que está buscando la verdad en este mundo corrupto, en este caos, en este mundo de mucho crimen. Entonces, ahí comienza la historia de él. Un hombre que tiene muchos valores, un hombre que viene de familia, un hombre que admira mucho a su papá en la serie, como ustedes la ven. Big Dog. Big Dog se llama, ¿no? Big Dog. El chiste está buscando consejos de su papá. Mari, ¿y este proceso cómo se dio de lograr que te dieran primero ese rol protagónico y entrar a esa plataforma? Claro, lo tuyo no es un trabajo de la noche a la mañana, obviamente. Pero quisiéramos que nos comentes un poco cómo se dio ese proceso. Mire, lo voy a decir, es verdad. En este negocio yo siempre estoy haciendo audiciones y algunas veces entran ofertas aquí y allí. Pero esto fue una oferta que me entró. Y me entró, ¿digo por qué? Porque el productor ejecutivo vio la soga. Oigan eso. No me diga. La soga la vio hace como 10 años atrás, hace 8 años atrás, cuando salió en el cine. Y en su libro, él escribió un papel para un dominicano de Washington Heights. Entonces, en ese momento, él se dio cuenta que yo también soy dominicano. Y de ahí vino la oferta para este papel. Es un escenario muy importante, Manny, el que te estás abriendo, porque las plataformas streaming en este momento tienen una mayor demanda en esta época de la pandemia. Y también, de alguna manera, el tema se relaciona a todas estas revueltas que hay a propósito de la pandemia y todas las cosas que se han ido sucediendo, ¿no? Miren, cuando estábamos filmando, exactamente, lo que está pasando ahora con el cine independiente o el cine de Hollywood, es que nadie está filmando o rodando. Entonces, ahora todo es streaming, streaming, streaming. Netflix, Amazon, son las dos plataformas más grandes en lo que es ver películas, ver series o ver lo que sea. O sea, sobre el tema de esta serie, que es algo bien irónico para mí, que cuando filmamos esto un año y medio atrás, yo no sabía que íbamos a vivir lo que está pasando en esa serie ahora, presentemente. Yo estoy viviendo lo que está pasando en esa serie. Increíble eso, ¿eh? Es una locura de otro mundo y yo creo que por eso que la serie ha sido un éxito o es un éxito, porque todo el mundo quiere mirar lo que está pasando. Eso significa, Manny, entonces que estaríamos hablando de una segunda temporada, porque los ratings son los que mandan en Estados Unidos, ¿no? En toda parte del mundo. Sí, ellos están averiguando eso ahora, están mirando eso, pero yo creo que sí, porque todo el mundo que yo conozco está viendo la serie. Gringos, dominicanos, latinos en general. Y es un palo para mi carrera, para ellos y para todos los que están involucrados en Italia. Viendo todo esto ya, la serie terminada, Manny, y tú sentado un poco ya en frío, ¿cómo ves este paso para tu carrera? ¿Cuál es la evaluación que tienes? Oye, esta mañana mi agente me llamó, mi agente vive en California, y ella comenzó a decirme a mí los reviews de gente que han escrito a Amazon, diciéndoles el trabajo bueno que ellos vieron con mi personaje, o como yo como actor. Yo no sabía de eso. Yo solamente estoy actuando y viviendo y haciendo honesto a lo que es el papel. Y así que yo siempre me enfoco a ser honesto al papel, a lo que está escrito. Esto, cuando comiencen otra vez a rodar películas y series, ya yo llego a otro nivel en mi carrera, subo a otro calón, como decimos nosotros, en mi carrera. Entonces, estamos hablando de que también estás en los aprestos de la segunda entrega de La Soga. Exactamente. Mira, La Soga yo la firmé en enero primero hasta enero 15 en Providencia, Rhode Island. Yo fui productor, director, actor, yo fui todo. Ese es mi bebé, como decimos nosotros. Y gracias a Dios la terminé antes de todo esto comenzar. Y ahora la estoy editando. Me falta un poquito más de eso. Después de eso, otro proceso de lo que es darle colores, a darle sonido. Es un proceso largo, pero estoy en esto ahora. O sea, y estamos hablando entonces de que esta película pudiera estrenarse este mismo año, o el año entrado. Para el próximo año que viene. Bueno, muchas gracias, Manny Pérez, por recibirnos. Éxito Líder, que siga cosechando en la industria de Hollywood. Y ya estaremos pendientes de la segunda entrega de La Soga. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don. Muchas gracias. Gracias. Gracias.